Va con algo de miedo. No, si ya puesto de arriba no le va a dar miedo. Se van a cambiar ya, mi regla. Se van a cambiar ya. Ese cuando llega allí a ver que el frío. Sí. No, si se habla. Y ni hacen nada, creo yo, ¿verdad? No, solo si alguien no puede salir. Sí. Pero allá, más para allá. Y ahora ya se hicieron de lado, ¿verdad? Híjole. Oh, no. Híjole. Y la cara le hace. Así está feo, mira. De loco. Porque para darse la vuelta, ¿qué es? La cola del lado, qué calayo. Mira acá, ya, mira acá. Ya se va a dar vuelta. Ya se cayó igual que yo. Ya vas a ver si están cuando tomen. Uy, yo. Se siente helado. Y ya se cae a ratos, esta tiri-tiri. ¿Cuál? Ya se, ya se. Uy, me va a botar. Ya se la marcha, el chico. Ya va. A detrás, y allí bajaste. Maricuito, te vas a ir. Ahí está, le estamos a grabar a Jonathan. No, no, no. No, no. Oye, dejo a Jonathan, tuvo valor al fin. Sí. Sí. Mente aquí. Sí. Es que la vamos a grabar. Es cool. Sí, espérate, ya lo miren. Ya voy a comprar los chiquenoles. Es caldo. Ah. Es caldo. Te da frío. El agua está frío. Ya viene, ya viene, espérate. A la que te da la talla de mamá. Es caldo. Es caldo. Es caldo. Es caldo. Mira, mira. ¿Ya está mejor? Ya, está bien, está bien. También es caldo. Ahí están, Ali. ¡Hele, mira! ahí viene yo ven, para la orilla viene yo ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene salado papá, salado oye te va a ir a meter otra vez va a ir 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 otra vez No estás solo y no tienes que bajar con gente. I did a splint. I reached the ground. I did a splint. I did a splint. No, no metiste nada a la cabeza, quedaste afuera. Y yo te vi. And then I hit my tulip. 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 No hay hermosa, ahí viene ella, ahí viene este tío hermoso No hay hermosa, no hay hermosa, no hay hermosa No hay hermosa, no hay hermosa No hay hermosa, no hay hermosa